Dicen que la mentira tiene dos caras Y tú tienes todita la cara de la mentira Dicen que la esperanza nunca se pierde Y la mía contigo yo ya la tengo perdida Se acabó pa' ti, pa' mí la primavera Que cada cual escoja su camino Vive tu vida, haz siempre lo que quieras Seré feliz si a ti te va bonito Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Dicen que estás cambiando poquito a poco Que tus hilos manejan como una marioneta Dicen que sigo siendo yo el mismo loco Y tu vida se ha convertido en una veleta Se acabó pa' ti, pa' mí la primavera Que cada cual escoja su camino Vive tu vida, haz siempre lo que quieras Seré feliz si a ti te va bonito Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Siempre me acuerdo de ti 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 Se acabó pa' ti, pa' mí la primavera Que cada cual escoja su camino Vive tu vida, haz siempre lo que quieras Seré feliz si a ti te va bonito Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Porque mira que yo siempre me acuerdo de ti En los momentos más lindos de mi vida Y si en lo malo no vas a venir Por aquí tienes la puerta de salida Mira primo que aquí tienes La puerta de salida Mira primo que aquí tienes La puerta de salida Mira primo que aquí tienes